Estas actividades principalmente se hacen pues para todos los colaboradores, independiente si son asociados al fondo o no, la idea es que todos participemos, nos integremos, pasemos un rato muy ameno, lo importante es que haya como esa actitud de participar y bueno es un esfuerzo que se hace, la universidad, talento humano, bienestar universitario y el fondo pues para que se realice pues toda esta integración y podamos pasar estos ratos tan amenos, tan tan importantes en nuestra vida laboral. Estoy muy contento de haber participado en estos espacios, pues es gratificante para todos, para la institución y para cada colaborador poder formar parte de este tipo de actividades, muy agradecido con el fondo de empleados y con el Poli en general por todo. Soy parte del equipo que quedamos campeones de fútbol sala, en mi equipo estuvo chicos de enfermería, estuvieron chicos de gestión documental, había otros de gerencia de operaciones, entonces tratamos de incluir a todos en el mismo equipo. Estuvimos acompañando a Blanquita con toda la organización de las Olimpiadas Poli y la jornada de premiación, súper agradecida con todas las personas que participaron, la verdad que la energía se sintió, estamos de vuelta, estamos en casa y queremos que sigan participando las personas que lo hicieron y los que no, que se animen a participar. Recuerden que desde Bienestar también tenemos un montón de actividades para colaboradores y docentes, los esperamos en Bienestar Universitario. Politécnico Gran Colombiano Politécnico Gran Colombiano Gracias.